¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega lo mismo a un niño que a un primer ministro o una estrella de rock. Un clásico moderno de la época. ¡Qué bello es vivir! Los protagonistas de esta cinta en blanco y negro están James Stewart y Donna Reed. ¡Básico de la temporada! Tiene, además, canciones hechas para la película que ya son clásicos de la temporada. ¿Te puede interesar, Deadpool vuelve para Navidad? Aquí el tráiler de la película especial para menores de mendigo a M-I-L-L-O-N-A-R-I-O, Tradin Places, 1983, divertida comedia de los ochentas, protagonizada por Eddie Murphy, que si bien no se basa en la Navidad, ocurre en la época. Dos millonarios cambian la vida de dos personas, una de mucho dinero y la otra sin recursos económicos tan solo para divertirse, lo que da pie a una serie de enredos con final muy feliz para los conejillos de Indias. Infaltable Navideño Operación Regalo, Arthur Christmas, Estados Unidos, Reino Unido, 2011 La familia Klaus ya tiene automatizada la entrega de los regalos con los más altos estándares en tecnología, y el papá, que es el santa actual, está a punto de retirarse y dejarle el traje rojo a uno de sus hijos, pero en la noche en que transcurre la película un pequeño error hará que cambie el curso de la historia para al menos un par de sus integrantes, poniendo las cosas en su lugar. Encantadora ópera prima de la directora Sarah Smith El regalo prometido, Jingle All The Way, Estados Unidos, 1996 ¿Qué pasa cuando un papá quiere darle a su hijo el regalo de Navidad que está de moda y deja la compra al último minuto? Bueno, pues esa pesadilla es lo que vive Howard, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, en esta comedia familiar dirigida por Brian Levant. Si la ves con tiempo y eres padre de familia, seguramente saldrás corriendo a comprar los regalos que te falten en cuanto empiecen los créditos de la cinta.